Bueno, en AgendaDia.net, Radio San José, en la ciudad de Cubuta, me acompaña Isabel García, líder de la juventud, líder comunal y defensor de los derechos humanos. Hoy está en la visita acá, en Tucudoré, el alcalde Jorge Aceveo. Ustedes como líderes, ¿qué exigencia? ¿Qué le van a solicitar al alcalde? Bueno, nosotros junto a las 30 juntas de acción comunal de la Comuna 7, hemos venido trabajando durante varios encuentros para formular el plan de desarrollo comunal y comunitario de la Comuna 7. Es un plan que está conformado por seis vértices que condensan todas las propuestas de los líderes comunales, desde la asociación de ediles y de todos los sectores sociales, mujeres, jóvenes, asociaciones de víctimas, de adulto mayor y demás sectores. Hemos construido ese plan de desarrollo comunal y comunitario y hoy se lo vamos a entregar al alcalde Jorge Acevedo. Yo he sido el coordinador de ese plan de desarrollo comunal y comunitario y esperamos que hoy este documento se lo podamos entregar al alcalde. Aquí han venido todos los presidentes de las 30 juntas de acción comunal, van a estar activamente en las mesas y ojalá que todo ese documento que hemos plasmado de planificación estratégica comunitaria pueda quedar en cada una de las líneas del plan de desarrollo municipal. Entonces hoy lo que traemos es una propuesta construida en colectivo con todos los sectores de la Comuna 7 y ojalá el alcalde nos los pueda recibir. Sabemos que todos los ejes son importantes, pero hablemos de tres que usted dice, bueno, si lo logramos, pues tenemos que sentirnos como bien servidos, todos son importantes. Sí, uno, seguridad indiscutiblemente, pero nosotros hablamos de una seguridad multidimensional que pase por, por ejemplo, que sea el arte, la cultura y el deporte, la estrategia para ir resolviendo poco a poco los principales problemas de los barrios con mayor conflicto. En los barrios donde hay mayor conflicto ahí lo que identificamos es ausencia del Estado y cómo el Estado puede llegar a cumplir con su función. No con policías que son supremamente costosos y que en el uno a uno con las bandas criminales nos quedamos sin fuerza, sino con profesores de teatro, profesores de fútbol, profesores de básquet, que lleguen a esas zonas y ocupen a los jóvenes. Esa es nuestra propuesta en términos de seguridad. Obviamente que se siga fortaleciendo lo que se está haciendo, pero que se abarque desde una visión multidimensional. La segunda vivienda, que es un gran problema de la Comuna 7 y de gran parte de Cúcuta, son la legalización de asentamientos humanos, es decir, el derecho a la vivienda digna. Por ejemplo, el 48% de los barrios de Cúcuta son asentamientos humanos informales, donde no entra un tubo de agua, donde no hay alcantarillado, donde no hay rutas de bucetas, donde no hay colegios, donde no hay puestos de salud. O sea, casi que la mitad de la ciudad vive por debajo de las necesidades básicas insatisfechas. Y eso, resumiendole en una sola frase, es el derecho a la vivienda. ¿Cierto? Entonces nosotros creemos que ese es el segundo tema a tratar durante estos cuatro años del alcalde Jorge Acevedo y que ojalá sean del Plan de Desarrollo Municipal, que es la hoja de ruta de trabajo de estos cuatro años. Y el tercero, y que es muy importante, es el desarrollo económico de la ciudad. Y para eso nosotros creemos que es necesario construir todo un andamiaje institucional que articule con la frontera y que desarrolle la economía. Venezuela necesita comprar de todo y nosotros necesitamos vender de todo. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo construimos las condiciones necesarias para que Cúcuta se vuelva en ese abastecedor de todas las mercancías hacia el vecino país? Y ojo, hay un tema muy importante que yo creo que el alcalde debería abanderar y es la compra de gas de Venezuela hacia Colombia para devolver de vuelta energía. Cúcuta puede convertirse en un centro estratégico de condensación de ese gas si toma la bandera y así desarrollamos económicamente el municipio. Entonces, yo creo que las tres líneas son seguridad, derecho a la vivienda digna y desarrollo económico, los que se deben trabajar en este plan de desarrollo municipal. Y sabe, me quedó sonando el tema del asentamiento humano y me hablaste de Venezuela, me habló de inmigración. Precisamente dentro de la caracterización que ustedes han hecho, ¿qué han medido ustedes en número de los hermanos venezolanos acá en este sector? No, indudablemente, gran parte del crecimiento informal de la ciudad en los últimos siete años se debe a la gran migración y asentamiento de población venezolana en las periferias de la ciudad. Asentamientos como Alfonso Gómez, El Talento, La Fortaleza, el nivel de población migrante venezolana y ojo, muy probablemente indocumentado, se encuentra en un 90% en esos barrios. Actualmente, las cifras datan de que por Cúcuta han pasado aproximadamente 500 mil venezolanos, pero que ellos aproximadamente 100 mil se han quedado en la ciudad y otro número importante es población flotante. Eso hace que, pues digamos, el reto del desarrollo urbanístico de la ciudad es mayor. Pero entonces tenemos dos opciones, o nos vendamos los ojos, negamos esa realidad y actuamos con un problema al lado que nunca vamos a querer ver, o lo tratamos, ¿no? Desde la formalización. Sí, pero ¿cómo se hace también, Isabel? Porque no podemos aquí meternos mentiras, eso es de dinero. Claro, los mandatarios deben hacer mucha gestión, pero también hay una realidad que el gobierno nacional nos tiene abandonados. Bueno, se podría decir eso, pero el gobierno municipal también es gobierno nacional. Acá, por ejemplo, hemos visto cómo el gobierno nacional ha generado todo un desarrollo y inversión en la región del Catatumbo para el departamento. Se apertura la Universidad del Catatumbo, que ya está en fase de licitación. Perdóneme que me le meta acá. Estamos hablando del sector de Cúcuta y sobre todo esta comuna. Hemos visto que según el DANE, los índices de inflación en Cúcuta han bajado favorablemente. Eso se debe a una razón, el restablecimiento diplomático institucional con Venezuela. Eso ha permitido que vuelva a haber movilidad en la frontera, movilidad formal, en la frontera más dinámica de América Latina, y que se empiecen a percibir nuevas economías formales, ¿cierto? No como sucedía en los anteriores gobiernos, en el de Santos y en el de Duque, que se percibía una economía informal que beneficiaba a las clanes y a las mafias, y no al pequeño empresario, al pequeño comerciante, también al empresario. Entonces, eso ha permitido que un poco la economía del municipio se oxigene. Además de eso, que es una medida importantísima para el desarrollo de la ciudad en estos últimos dos años, hemos visto que tasas como el desempleo ha caído. Esto se debe a políticas nacionales que se han venido estableciendo para ir, digamos, transformando a Cúcuta. Si bien lo dices, digamos, aún el Gobierno Nacional no está atendiendo temas cruciales, como por ejemplo las PETAR, ahí nosotros hemos insistido en que el Gobierno Nacional debe entrar a intervenir ahí y fortalecer el tema y darle dinamización y muchos otros temas que suceden en la ciudad. Yo creo que sí ha respondido al departamento y viene respondiendo con políticas nacionales que benefician al municipio, ¿cierto? Que falta mucho más y hay que exigirlo, claro está, pero, pues bueno, no se pueden soplar y hacer botellas. Hemos visto un montón de dificultades para la ejecución en el Gobierno Nacional por trabas en el Senado, por trabas en el Congreso y eso lo que afecta es la ejecución de presupuestos. Sí, entonces uno también le preguntaría a la bancada de senadores y representantes de la Cámara, ellos cómo han estado en la articulación con el Gobierno Nacional para bajar proyectos a Cúcuta. Quizá hoy es el día de pico y placa, sin carro, sin moto. Fue una cuestión ambiental, pero hablando dentro de la economía, porque sabemos que la afecta a usted, ¿cómo la ven? Bueno, creo que todos lo estamos viendo, el aire de la ciudad se encuentra, digamos, pesado, contaminado, se ve a simple vista, no estamos viendo el sol bonito, sino un sol gris casi que todos los días, entonces es necesario empezar a tomar medidas científicas en torno al problema de contaminación ambiental que vive la ciudad, que no sólo, única y exclusivamente, se va a resolver con un pico y placa mensual. Eso genera una percepción dentro de la ciudadanía, pero en términos trascendentales no va a pasar nada. ¿Por qué? Tenemos una flota de transporte público obsoleta o en el borde del obsoletismo, que contaminan más, yo creo, que todos los vehículos particulares. Entonces necesitamos una transformación del transporte público municipal, necesitamos un transporte público integrado, y esto es un reto pendiente de administraciones pasadas, ojalá ahora se pueda tocar, eso podría ser una solución, un transporte público integrado que empiece a, digamos, a renovar toda la flota que existe actualmente en la ciudad o exigirle a las empresas que renueven su flota. Segundo, otro tema que me preocupa, y es el monopolio de la movilidad. Hoy una tarifa mínima en menos de un kilómetro está costando 10 mil pesos, y ¿quién lo estableció? Sí, porque la mínima está en 6 mil 500, están discutiendo para que la suban a 7 mil 500, pero cada que hay un pequeño nivel de especulación, los taxistas se aprovechan de esas situaciones. Yo creo que hoy los controles de tránsito, por ejemplo, deben estar dirigidos al taxímetro y al cobro de la tarifa mínima, porque muy seguramente ahí es donde se presentarán mayores problemáticas. ¿Cierto? Pero yo sí creo que se deben tomar medidas más científicas en torno a la pureza del aire y medidas técnicas también. Supongo que lo de hoy es algo pedagógico, para que la ciudad empiece a profundizar la discusión de la contaminación del aire, pero no va a ir más allá de la pedagogía. Y hacerlo siquiera una vez al mes sigue siendo pedagógico. Hay que revisar toda la situación desde distintos factores para empezar a trabajar en la limpieza del aire de la ciudad y no solo del aire, del río Pamplonita, del río Zulia, del tratamiento de aguas residuales. Y ahí hay que tomar medidas que no pueden seguir siendo todo va para el río, todo va para el aire. Hay que empezar a renovar eso y para eso los decretos que empieza a expedir la alcaldía son fundamentales. Pero es una discusión que se tenía que aperturar, creo yo. Dejemos temas para otro día, porque luego el editor le queda difícil. No, no, y luego el día nos queda pequeño. Ustedes no van a coger el día, sino la noche también. Pero la verdad, lo único que le solicitaré en este momento es que me regalara el documento que le van a entregar a ustedes al alcalde de la ciudad. Venga, ya te lo comparto vía WhatsApp para que lo tengas ahí a la mano y que ojalá nos ayudes a difundir este trabajo. Porque ya está aprobado, fue aprobado por todas las juntas de acción comunal en asamblea de las juntas y además fue firmado por la asociación de DILES. Los siete DILES de la comuna trabajaron también en este documento. Entonces, esto muy fácilmente puede ser adoptado por el Plan Municipal de Desarrollo y sería ahí sí trabajar atendiendo a las comunidades, que debe ser un mandato de todo administrador público.